...de la cuestión precedente, el sueldo publicado en el caso de auditorio. Tenemos una gran expectativa realmente, son temas a veces delicados para tratar por la propia justicia, pero bueno, estamos muy contentos, una problemática muy actual es la que se esgrimió como estrategia de defensa que fue ni más ni menos la existencia de una fake news. Para nosotros es netamente judicial, para nosotros, sí sabemos que mucha gente como Fernando vive situaciones de estas características que lo llevan realmente a estar privados de libertad, por ejemplo. Personalmente nosotros lo tratamos desde el punto de vista exclusivamente jurídico porque nos dedicamos a eso y la potencia para este hecho nuestra fue en ese sentido, tratar de defenderlo de la mejor manera ya en tribunales un tribunal que notoriamente no está politizado, que hizo realmente caso omiso a toda esta podredumbe que venía de la instrucción. En definitiva, no fue una estrategia, fue lo que notamos con el doctor Améndola desde el primer momento, notamos que había grandes incongruencias entre lo que habían informado algunos medios digitales y las verdaderas manifestaciones de Fernando Esteche. Sí, fundamentalmente quería aclarar que esto seguramente va a traer consecuencias, ¿no? Porque, entre otras cosas, él estuvo bajo un proceso que es para cualquier ciudadano una situación de mucho disgusto, así que seguramente Esteche tomará algún tipo de medida al respecto. ¿Van a demandar al diario de la nación, doctor? Y estamos precisamente analizando eso y obviamente seguimos directivas de nuestro cliente. Estamos muy contentos porque se logró la absolución. El juicio, la verdad, es que no se tendría que haber ni siquiera hecho. Lamentablemente llegamos a estas instancias y hoy estuvo la sentencia, pero bueno, gratamente fue una absolución, que es lo que correspondía. Así que bueno, nos parece importante, es un paso importante para la situación y las condiciones que tiene Fernando actualmente. Él hace más de un año y medio que está preso en el penal de Marcos Paz por la causa del memorándum de entendimiento con Irán, que también es la causa en sí, es un desastre jurídico y él es el único preso, además, en esa causa hay más de 30 procesados sin tener nada que ver, digamos. Ni siquiera no porque esté en contra de esa política que hubo, que fue una política de Estado votada en el Congreso, sino porque no era ni funcionario ni nada por el estilo. Así que bueno, nos parece que este fallo nos deja un camino por recorrer un poco menos malo, digamos.